Es importante que lo tengamos en cuenta, esto no es un problema dentro de la iglesia entre ciencia y no ciencia, no, 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 esto no es la idea. Aquí el reto está si la Biblia es un libro autoritario para mí hoy, si la Biblia realmente es un libro que dice la verdad o los capítulos 1 hasta el 11 de Génesis es pura invención mitológica. Porque si es así, si es pura invención mitológica, entonces el resto de la Biblia también es pura invención mitológica, porque gran parte de la Biblia está basada en esos 11 capítulos de Génesis. Los inicios, los inicios de la familia, la promesa de un redentor, la razón del pecado, la muerte en el mundo, porque existe la muerte, la confusión de los idiomas, los inicios de las culturas, todo está en esos capítulos. Y si nosotros creemos que eso es mera historia inventada, entonces perdemos todo lo que nosotros creemos y llamamos también al señor mentiroso. Porque la Biblia, como estábamos viendo la semana pasada, nos muestra continuamente que Dios es creador, como decíamos en Génesis 1.31, vio Dios todo lo que había hecho y ahí aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y ya hablaremos de esos seis días de creación. Uno de los estudios que quiero hacer es porque nosotros aquí en la iglesia creemos en la tierra nueva, en la tierra nueva. Hay dos posiciones dentro de los creacionistas, unos que hablan de la tierra vieja y otros que hablan de la tierra nueva. La tierra vieja viene a mezclarse con la evolución o viene también a mezclarse con lo que llaman la evolución teísta, que Dios inicia y luego deja a la creación a sus riendas por miles de millones de años. Esto es la posición de la tierra vieja. Pero la tierra nueva establece que Dios crea un mundo en seis días, el séptimo descansa, y que esa tierra nueva que ha creado tiene un aspecto viejo. Es lo que os decía antes del hombre Adán creado, un hombre adulto, 20, 30 años, no lo sabemos, pero en el instante que fue creado tenía un segundo de vida, pero su aspecto era un aspecto antiguo. Lo mismo cuando Dios crea. Dios no hace un Big Bang y ¡boom! se va todo, sino que Dios establece desde el principio los astros, los planetas, el universo allí donde se encuentra. Y vamos a entender esto poquito a poco. Dios creó para que la creación le diera gloria, vimos este principio muy importante, y la creación según la Biblia, vemos que la creación, con la palabra de Dios, forman parte de su revelación y las dos hablan de su gloria y poder. En Teología Sistemática, en el Instituto Bíblico, vamos a estar hablando justamente esta semana de la revelación natural, la naturaleza, que nos habla de un Dios poderoso, omnipotente, creador, y un Dios de amor y de misericordia, a la vez un Dios de juicio. Pero vamos a ver cómo la Biblia es esa revelación. Pasaje importante, Salmo 19, 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. No hay duda alguna que la Biblia muestra que Dios es creador de todo lo que existe. No es un mero acto de suerte dentro de un mundo de caos, es un prodigio de un Dios de diseño. ¿Qué demuestra la creación? Bueno, demuestra que tenemos un Padre y Creador. Malaquías 2, 10. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. ¿Qué demuestra la creación? Demuestra que los dioses son falsos, y que solamente hay un Dios verdadero. Voy a leer en Jeremías capítulo 10, y versículo 11 hasta 12. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. ¿No es así la porción de Jacob? Porque él es el Hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. La Biblia demuestra más y más que Dios es el Creador, y que Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, Génesis 1.27. Dios no creó a un mono. Dios creó a un hombre, a una mujer, a imagen de Dios los creó. Ahora, lo primero que tengo que decir, déjame ir hacia atrás en esa. Muchos dicen, bueno, es que claro, esa gente que recibió Génesis vivía en otra época, no tenía los avances tecnológicos y científicos que hoy tenemos, y por eso Dios tuve que hablarles a través de mitos y leyendas para que ellos pudieran entender cosas que serían incomprensibles para ellos. Esto es lo que se dice muchas veces. Pero déjame daros un razonamiento lógico. ¿Era realmente necesario para Dios hacer eso? Si pensaba que su creación, pobrecitos hombres que vivían en cuevas y estaban pintando animales en las paredes y iban en taparrabos, si esas criaturillas no podían entender estas cosas, tal vez para Dios hubiera sido más fácil tan siquiera ni haberlo dicho. Dios podía haber guardado silencio. No hubiera hecho falta decir, en seis días creó los cielos y la tierra. Dios podía haber simplemente usado una expresión como, por muchísimo tiempo, o en una gran época, o a través de muchísimos años. Dios podía haber dicho lo que Él quisiera de la forma que Él deseara para que esas criaturas no entendieran. No era necesario hablar de seis días de creación. ¿Ves lo que estoy diciendo? Cuando Dios reveló lo que reveló, era justo lo que quería revelar. No depende si es cierto o mentira si el hombre lo cree o no lo cree. No, no depende. La realidad no depende de lo que tú creas. La realidad depende de ella misma. La verdad es bastante fuerte por sí misma. Alguien la puede negar, alguien puede poner otra realidad y mentir y decir cosas que no son, pero la verdad es por ella misma impregne, incambiable, indestructible. Y es lo que debemos ver cuando vemos lo que dice la Biblia. Entonces, la idea de mezclar la evolución con la creación es incompatible. No puede ser. Muchos lo hicieron. Es triste decir que un gran teólogo, y yo admiro sus espíritus, llamado Bebe Warfield, un hombre de Dios realmente poderoso que vivió en los años pasados, 1900 y algo, no sé si fue no voy a hacer una fecha ahora para equivocarme, pero en 1900 aproximadamente, él mezcló la teoría de la evolución con la creación. Y esto dio pie a una posición que se llama así, la evolución teológica o teísta. Entonces tenemos que ver que esa mezcla no es positiva. Ahora, ¿qué es la evolución? ¿Qué es esa teoría? Vamos a ver algunos datos históricos, y a veces estos datos pueden ser aburridos, pero no es necesario entenderlos. Es la creencia de que el universo se originó a partir de una masa de materia, la cual explotó y eventualmente formó, luego de billones de años, los planetas, las estrellas y las galaxias. Luego de la materia que había en planeta Tierra, surgió una célula, lo que llamamos la sopa, la cual se transformó en un microorganismo, el cual se transformó en un animal vertebrado, el cual se transformó eventualmente en el hombre. Resumido a grandes rasgos, esto es lo que el darwinismo enseña. Vuelvo a repetirlo de una manera muy simple. A través de una explosión de un gas primitivo, se produce la materia, la materia termina en una bola, en una masa, donde se produce una sopa de cultivo, donde aparece una célula, a través de la unión de varios organismos, y esa célula termina convirtiéndose en un mamífero, en un vertebrado, y eventualmente en el hombre. ¿Bien? ¿Es así de sencillo? Ahora, esto tan sencillo nos lleva a presentar más evoluciones. La evolución cósmica, la teoría del Big Bang, es que a través de una gran explosión aparecen todos los astros, todas las galaxias que existen en nuestro cosmos. La evolución orgánica intenta explicar el origen de la vida, la biogénesis que hablamos. Hay otra evolución, le llamamos microevolución, es la variación de los seres vivientes, es decir, dentro de una misma especie se producen cambios en algunos aspectos genéticos que dan lugares a diferentes cambios dentro de la misma especie. Le llamamos microevolución porque no es un salto de especie a especie, sino dentro de una misma especie hay diferentes aspectos genéticos. Un caso que os puede ser de ayuda es hablar, por ejemplo, de un perro, los diferentes tipos de perro. La especie canis, perro, tiene diferentes tipos de perro. Hay diferentes cambios genéticos, hay mezclas de genes. Y podemos hablar de microevolución. Después está otra cosa llamada macroevolución. Los animales transformándose en nuevos tipos. Es decir, que de un animal invertebrado lleguemos a un mamífero que al final termina en un bípedo en plume en un hombre. Esto es una macroevolución donde los cambios genéticos, supuestamente a través de miles de millones de años, dan como resultado otra cosa de lo que era originalmente. Vamos a leerlo esto más detenidamente. Evolución cósmica. Enseña que el universo se formó a partir de una masa de materia sin la intervención de Dios. Una masa de materia sin la intervención de Dios. Pregunta. ¿De dónde salió la materia? Sea como sea que tú presentes esto, siempre has de terminar con esa pregunta. ¿De dónde salió la materia? Un bioquímico dijo que respondiendo a esta pregunta solo hay una respuesta y la respuesta es Dios. Evolución orgánica, vamos a intentar definirla, enseña que la vida se originó a partir de una mezcla de compuestos químicos que de repente cobró vida. Es lo que antes os decía y lo estoy simplificando, esto no es una clase universitaria, es una clase para una iglesia, algo muy sencillo de decir simplemente. Había una especie de sopa antigua, ahí vivían unos seres químicos a unas partículas que se unieron casualmente y cobró vida. Se produjo una célula. Pregunta. ¿Cómo algo sin vida cobró vida? Y una vez más, no es mi objetivo, no quiero ahora dar una clase de bioquímica, ni mucho menos, pero la idea que ellos dicen es que había una serie de gases, y esos gases son inorgánicos, y esos gases inorgánicos combinados dieron lugar a un ser orgánico. La pregunta, ¿cómo algo sin vida cobró vida? ¿Bien? Hablando del tipo de evolución, en la evolución orgánica la tierra se enfrió y formó rocas, al llover por millones de años se formó una sopa, la sopa cobró vida y formó los primeros seres vivientes. Estas criaturas evolucionaron en los animales que conocemos hoy. ¿Es así lo que ellos enseñan? Lo he simplificado mucho, lo es, lo sencillo, pero es lo que ellos enseñan. Hay una masa, se ha enfriado esa masa, se ha creado un planeta, se produce lluvia, no sé de dónde se saqueó ese agua, oxígeno, ¿verdad? Mezclado, no sé, lluvia ácida, no lo sé, pero cae, es inorgánico, hace un mar, en ese mar empiezan a haber organismos que se mezclan por casualidad y esas criaturas ahora ya que tienen vida son animales que van a tener una inteligencia y esa inteligencia los va mutando, 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 hasta que se convierten en reptiles, que reptiles van a terminar siendo mamífugos. ¿Veis? La ingenuidad, la imaginación de esta teoría. Ahora es una teoría, y sabemos que una teoría no es lo mismo que una ley, y más que una teoría llega a ser realmente una hipótesis, pero esa hipótesis es la que es presentada en los libros de textos de nuestros hijos como si eso realmente hubiera pasado. La pregunta que tengo es muy simple. ¿Quién estaba ahí para verlo? ¿Quién estaba ahí para verlo? Y ahora, me vais a entender esto. El método científico requiere que el investigador, que está investigando, observe lo que está pasando. Y en esas observaciones, tome notas y haga comparaciones para probar si va a ocurrir lo mismo en diferentes cambios o en diferentes posibilidades y tome notas. Pero sin duda alguna, el investigador es observador. Esto es método científico. Incluso se llega a preguntar si el investigador, al observar como observador, se inmiscuye en los efectos y puede generar algunos cambios no deseados simplemente por el hecho de estar observando. Esto es lo que nos dice. Y para poder realmente defender una buena investigación en el laboratorio, tú tienes que seguir la metodología del método científico. Sin embargo, ningún científico estuvo para comprobar si hubo una sopa antigua. Ningún científico estuvo para comprobar y probar que hubo una mezcla de seres vivos o de productos químicos o de lo que sea para determinar al final, convertirse en animales. Ahora, habiendo dicho eso, y ese reto lo dejo ahí, hay varios tipos de evolución y esto es importante que entendamos también la microevolución. La microevolución es real. Es la que produce las variaciones dentro del mismo tipo de animal. Ejemplo, los osos hormigueros. Tenemos ahí varios, en el dibujito, no sé si lo veis, varios tipos de osos hormigueros. Yo mencionaba antes los perros. La microevolución no es realmente evolución, sino variación dentro de la misma especie. Y esto es muy importante. La evolución ateísta enseña que el hombre está dividido en diferentes razas según haya evolucionado más o menos. Dicen que los aborígenes australianos son el eslabón perdido entre los simios inferiores y el hombre. Insulto para los aborígenes, ¿verdad que sí? Dicen los evolucionistas que la clase superior va dejándose del bosque de los árboles para andar erguido, andar de pie y de esta manera convertirse en un hombre alto, fuerte, rubio, ojos azules. ¿Sabes hacia dónde me dirijo? El nazismo de Hitler, la raza aria, es el resultado de las teorías de la evolución que Hitler y el nazismo enseñaban con gran profusión. La Biblia enseña que de una sola sangre Dios ha hecho a todos los hombres. No hay diferencia de razas. De hecho, la raza es un invento de la evolución, la raza humana. No hay razas humanas. Todos nosotros descendemos del mismo padre, Adam y Eva. La única diferencia entre yo y una persona de color, y bromeo cuando decimos de color porque quien cambia de color somos más nosotros que ellos, pero entre yo y una persona de color es la cantidad de melanina que hay en nuestra piel. Ya está. La diferencia entre nosotros, los médicos mediterráneos, gente del mediterráneo y alguien que sea de polo norte, es la cantidad de grasa acumulada en la parte de abajo de los ojos, la tonalidad de la piel. Hay diferencias. Hay cambios que nuestro organismo, nuestro cuerpo, cambia para poderse adaptar al medio. Esa era una buena observación. Era una observación científica porque podías ver lo que eso estaba pasando. Lo que no era científico es pensar que por miles de millones de años, un simio inferior se convirtió en un hombre. Microevolución. ¿Está de acuerdo con la realidad? Sí. Prácticamente todas las especies de animales tienen estas variaciones. Hay diferentes razas de pájaros y hay diferentes tipologías dentro de esas razas. Ahora, la microevolución se le conoce como selección natural. Y esto sí que es una terminología utilizada por el mismo Darwin. El problema es que los evolucionistas usan la evidencia de microevolución, que es cierta, no la desmentimos, para apoyar la macroevolución, que no es cierta. ¿Veis decir a dónde me dedico? La microevolución, los cambios que se producen ahora entre nosotros, de generación en generación, decimos ahora que los jóvenes de hoy son más altos que nuestros abuelos. Una razón muy práctica, nuestros abuelos que vivieron durante la guerra y la posguerra, tuvieron una mala alimentación, y ahora los jóvenes de hoy en día están más que sobrealimentados, además con todos los potingues que le ponen en la comida, para engordar a las vacas y luego engordamos nosotros. Y como huelos. Sí, ¿no? Así que esos cambios que podemos observar, podemos hablar de una selección natural, correcta, pero no hay ninguna prueba científica actual, bajo el método científico de la observación real, que muestre que de un ser inferior pueda pasar a un ser superior, voy a utilizar esa terminología, que de una ameba se convierta en un reptil. No hay. Por lo tanto, si no hay, ¿por qué creemos que es cierto? Porque la hipótesis de la evolución para negar a Dios es la única respuesta que tiene para negar la creación. La microevolución, el arca de Noé, apoya este hecho real, y hablaremos del arca de Noé, hablaremos también de esas representaciones de niños que muchas veces han, sin querer, yo creo que han sido sin querer, pero han ridiculizado lo que fue el arca. Pero mírate esto, en Génesis 6, 19, dice, de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, esto está en Génesis 6, 19, de los dos perros que estaban en el arca, es que tenemos todos los tipos de perros de hoy. La creación duró hasta el diluvio, los cambios dentro del cataclismo del diluvio fueron monstruosos. Los cambios de clima, los cambios de orografía de la tierra, los cambios dentro de la alimentación de los mismos animales, hubo cambios que terminaron repentinamente con miles de animales y el registro fósil nos habla de ello. Algunos no saben, como de repente dicen, hubo un gran cataclismo, algo pasó, desaparecieron miles de animales. Y saben, ya hablan de cataclismos. Por supuesto no hablan del arca de Noé. Pero en el arca de Noé se calcula, si recuerdo bien, a lo mejor puedes mirar, un ejemplo de unos 7500 animales. De esos animales era realmente la representación de todos los tipos de animales que había en aquel momento. No fue necesario que entrasen todos los perros de todos los tipos, solamente fue necesario que entrasen dos perros, un macho y una hembra. En su genealogía, en su genética, en su desarrollo, en su peregril, para usar otra palabra, salieron todos los demás perros que existen. Hablaremos más del arca, porque es algo interesantísimo. Como vemos, no hay ningún problema con la llamada microevolución, que no es otra cosa que los diferentes tipos dentro de una misma especie. ¿Ves ahí la diferencia? Los diferentes tipos, la misma especie. No hay cruce de especies. Hay tipos dentro de una misma especie. Vamos a ver algunas cosas. Vamos a hablar de macroevolución, y esto es la macroevolución, y es lo que enseñó Darwin. Ese dibujo es un dibujo que salió en la prensa. Cuando Darwin presentó su teoría de la evolución ahí en Inglaterra, en las iglesias se estaban burlando de él. La mayoría de personas, un gran porcentaje, creían en el registro de las escrituras. En Génesis creían que lo que Génesis decía era verdad, y por lo tanto se llegaron a burlar de lo que Darwin había dicho. Ha cambiado la tortilla, ¿verdad? Ahora se burlan de lo que nosotros decimos, y si lo subimos a internet nos dicen de todo, y nos insultan, y nos piensan que somos estúpidos, y que no hemos ido a la universidad, o algo así. Pero vamos a intentar hablar de la macroevolución de la unión. Los animales transformándose en nuevos tipos. O sea que ahora hay una macroevolución donde un tipo de animal se convierte en otra cosa diferente, en otro tipo de animal. Esta nunca se ha observado, pero los científicos la enseñan como si fuera un hecho. Y esto es importante de decir. Y es un reto para aquellos científicos que defienden la evolución. El reto es esto, ¿qué de la teoría, hipótesis de la evolución ha sido probado como una ley? La mayoría de las aserciones de lo que la evolución dice son hipótesis. Tan siquiera teorías formuladas, sino hipótesis. Mirad este dibujo, es interesante. La macroevolución. Los evolucionistas enseñan que los pájaros descienden de los reptiles. Se pueden encontrar fósiles de pájaros y de reptiles. Ahora mirad este dibujo, no sé si lo podéis observar bien. Tenéis ahí un pájaro, pero aquí tenéis una lagartija, un reptil. Y veis ahí que a través de miles de millones de años a ese lagartija le salen plumas y a esas plumas termina convirtiéndose en un pájaro. Yo me quedé asombrado cuando en la National Geographic hace unos años atrás salió un artículo mostrando justamente esto, pero a gran escala, diciendo que los dinosaurios que han desaparecido realmente no desaparecieron, sino que fueron revolucionando y cambiando hasta convertirse en los pájaros. Y salió una revista entera de la National Geographic hablando de este pájaro primitivo que había evolucionado y habían encontrado un fósil. Y este fósil que habían encontrado era el primer reptil con plumas. Y toda la revista de la National estaba basada en ese fósil que habían encontrado. Al mes siguiente la revista sacó una disculpa en la editorial. En la editorial de la revista decía tenemos que disculparnos con nuestros lectores. Hemos encontrado a través de este mes que el fósil que presentamos en el número anterior había sido una falsificación. Gracias editorial por haberme dicho eso. Les escribí una carta a National Geographic y les dije por qué habían dedicado toda una revista a probar una falsificación y solamente se habían disculpado en una editorial. Si ahora cualquiera de nosotros encuentra esa revista dirá ¡Wow! Mira lo que pone aquí hay un fósil que prueba esto que he enseñado aquí. Toda una revista pero en una pequeña editorial hoy lo siento era una falsificación. Yo creo que hubiera sido justo por parte de National Geographic dedicar toda una revista de National Geographic a hablar de las falsificaciones dentro de los fósiles para probar una teoría o para aportar falsificaciones a una teoría falsa. ¿Qué es lo que nos encontramos? La falta de validez científica y la falta de honradez científica dentro de este mundo. Ahora ¿Por qué no aparecen los fósiles intermedios? Esa es la gran pregunta. Lo único que aparecen son falsificaciones como esta de National Geographic. Si este esquema es cierto si esto es verdad ¿Por qué no hay esto? En realidad los dibujos que aparecen en los libros de texto son realmente la imaginación de un dibujante no la realidad. Un claro ejemplo de esto de los que estuvimos haciendo la EGB ¿De verdad es la EGB? El dibujo que aprendimos de la evolución en la EGB ha sido demostrado falso y de hecho el hombre de Cro-Bañón y otros hombres que nosotros estudiamos el hombre de Nearpenthal y otros han sido sacados de los nuevos gráficos y motivos. El dibujo que ahora enseñan muchas veces nada tiene que ver con el que nosotros aprendimos y cuando lo ponen y ahí lo que es divertido ponen ese dibujo de la evolución son ya más que probados que eran fósiles falsos que deberían haber sido retirados pero continúan utilizándose. En la macroevolución los evolucionistas enseñan que los pájaros descienden de los reptiles ¿Dónde están esos fósiles? ¿Dónde están esas plumas? ¿Hay reptiles? Correcto Hay un montón de fósiles de reptiles ¿Hay reptiles de pájaros? Correctos Pero no hay ningún tiran sario rex con plumas No, no hay porque nunca existió y esto es algo que debemos ver la macroevolución los pereodáctilos eran reptiles que volaban ¿Correcto? Sí pero eran reptiles Hoy en día hay mamíferos que nada pero son mamíferos Por lo tanto este punto es muy importante no hay un cruce de especies sino que hay diferentes especies con diferentes características diferentes tipos que nos ayudan a ver como Dios ha hecho un mundo rico en características divergentes tenemos que ver esto como algo real Un ejemplo de macroevolución Bien y esto lo vais a ver esta es la evidencia presentada en cualquier libro de texto de biología los que estáis en el cole estáis en la universidad vais a ver cositas de este tipo Los pequeños reptiles que andan dos patas que dieron lugar a los reptiles gigantes que llamamos dinosaurios ¿No es lo que habéis visto? Muchos de los de los dinosaurios eran realmente pequeñitos no es lo que era un dinosaurio de texto ¿No? Pero basado en esto fijaros que hacen hacen esquemas e intentan probar como aquí veis esta línea directa de los dinosaurios a través de los de este paja revolucionado que se convierte en un águila y tenemos por un lado después todos los reptiles el cocodrilo y todas esas cosas Inventado totalmente inventado Ahora ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver lo que dice la Biblia y con esto terminaremos luego dijo Dios produzca a la tierra seres vivientes según su género y bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie ¿Ves lo que dice la Biblia? Y esto estaba escrito antes que el mundo científico tuviera noción de lo que significa género o especie e hizo Dios animada desde la tierra según su género y ganado según su género y todo animar que se arrastra sobre la tierra según su especie y vi de Dios que era bueno una vez más siguiendo mi postulado anterior Dios dijo lo que dijo porque era lo que quería decir si Dios dijo que Dios hizo él hizo el mundo en seis días lo dijo porque lo hizo aquí habló de géneros y habló de especies lo dijo antes que los científicos determinaran que existían especies y en hebreo es la palabra que se usa entonces ¿quién es anterior? el científico con su bata blanca y sus gafas cuadradas o Dios ¿sabes? Dios sea alguien que estuvo ahí cuando fue el inicio de todas las cosas fue Dios mismo la macroevolución enseña que de un primate de un mono venimos tú y yo la evolución en los libros seculares típicamente se refiere a la macroevolución la cual es mentira tenemos que decirlo la Biblia apoya la idea de que dentro de la misma especie podemos tener cambios y este es uno de los cambios más comunes que vas a ver en los libros de texto que el Mickey Mouse se convierte en Super Mickey Mouse eso evolucionado hay cambios micro cambios en las en las hormigas en las plantas en las flores en las moscas en los perros correcto no hay ningún problema porque todo todo está dentro de la misma especie de la misma especie ¿bien? ¿se parecen? sí mucho mucho leí en un libro de texto que tengo más características genéticas creo que era con una mosca que con un mono no está mal que no me parezco nada a una mosca la creación determinó una diferencia entre un mono y un hombre somos capaces de distinguir un Miró un Picasso un Nadie cualquiera de nosotros que haya estudiado un poquito de historia del arte los ve y lo reconoce así de rápido un Rembrandt ya hablamos de la luz un Rembrandt ¿verdad que sí? la bola de arte somos capaces de distinguir obras de arte no somos capaces de distinguir a un mismo diseñador por la obra del arte que él hizo distinguimos que pintó Dalí o que pintó Miró y no somos capaces de ver que Dios que creó al mono creó al hombre con una gran diferencia el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios el mono por eso podemos llegar a concluir la Biblia no miente Dios es veraz y puedo poner mi confianza en la Biblia si la ciencia contradice a la Biblia dale tiempo porque te darás cuenta que la Biblia tenía razón Señor nos bendiga vamos a terminar aquí la semana que viene continuando con la Biblia con la Biblia con la Biblia